Ok mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial Aquí tu palita pinceladas una vez más contigo, estoy en el test server y este es el titán nuevo No se parece mucho realmente a un ocho cochi, tampoco menos Y el diseño está cool, me gusta la posición de las armas Tiene como cierto parecido a otro juego que existe, que tiene diseños muy similares a estos Y también es de mechas y está en mobile Yo le coloqué esto por si las moscas me ves con bastante velocidad Le coloqué full velocidad y sanación, no le coloqué mucho daño Porque quiero ver cómo hacen daño las armas por sí solas Y bueno, también tengo esto pero lo voy a probar después Ahorita el hype que tengo es ver cómo funciona el titán Ayer hablé un poco de su habilidad y aquí más o menos te la muestro que es lo mismo que compartí ayer Al parecer va a poder tener una habilidad que hace dash, un movimiento dash No sé si es una estampida o algo así porque es un titán que pertenece a la facción Icarus Y bueno, en Icarus tenemos al Minos y también tenemos al Efil que tiene un dash Vamos a ver cómo funciona, aquí dice que va a ser un dash Aparte de eso tengo algo que se llama Dark Light como luz oscura Y va a aplicar una marca de la muerte y aparte va a poner lento a ese enemigo Vamos a ver cómo funciona esto, dura 8 segundos, tiempo de carga de 15 Espero que esto esté chido, ¿no? Y la habilidad pasiva es que todo el daño lo convierte en efecto dot Que luego se aplica durante los dash Hay que ver cómo funciona todo esto Déjame tu opinión al respecto Ahora, las armas, porque está como bugeado el tercero Pero aquí sí la podemos ver Son escopetas pero de 500 metros Lo malo de las escopetas quizás es que tengan dispersión Y no hay piloto, no hay nada para que sean más fuertes Vamos a ver cómo funcionan así como están, ¿no? Cabe destacar, por cierto, que estoy viendo acá que el tiempo de recarga son de 5 segundos Ya con eso sabemos que esto va a ser muy fuerte Quiero probar las mismas escopetas en el titán luchador Porque el titán luchador es mi titán favorito Dale like si el luchador también es tu titán favorito Vamos a ver qué sale en los gameplays y déjame tu opinión de todo esto Ok, mi gente, en Test Server aquí tengo las armas Ultimate nuevas La Dragoon Tiene nuevo lo siguiente, 800 metros de alcance Interesante, interesante, interesante Vamos a probar al titán más que todo Las armas y el Raker y todo esto pues lo veré después Simplemente quiero ver cómo funciona el titán Tengo hype con el titán realmente ¿Hace buen daño esto? Sí que sí, hace buen daño Intenté presionar esto pero nunca me funcionó Ya sé por qué me pasó eso Ok Tiene por ahí Vamos a tratar de apoyo aquí y nos quedamos en esta zona A ver Y ahora aquí esto no lo vi Y aquí que hay Aquí le estoy bajando la B No, no estoy haciendo nada Hay un Angler ahí, que extraño ese Angler Que está haciendo Desastres en la... Ah bueno, porque ha acompañado Otro mano Ok, vamos a ver Si le puedo dar este Sin miedo al éxito Y aquí viene este Ok, con sigilo Se están metiendo hasta por todos lados O sea, no hay donde esconderse En todos lados están Y no sé que le pasó a este rey Que se mató, se suicidó O lo destruyeron, capaz alguien que lo destruyeron Uff, loco Es como cancioncito porque Estos manes se pusieron full meta Por lo que veo, aquí está un Raptor, toda esta paja Sin sentido ¿Sí o no? Es lo que veo Porque por aquí anda full meta todo el mundo Déjame ver si puedo partir a alguien Yo lo que quiero es sacar el titán realmente No quiero partir Insanamente a nadie Ya me si mato a este manco que se asomó aquí Y yo me quedo aquí dándole A ver, a ver, a ver Uff, es que llegan por todos lados, bro Es que el problema es que llegan por todos lados, no mames Literal están por todos lados Ok, esa es la nave nueva Estamos jugando aquí Ofensiva, no me he dado cuenta de esta vaina Estas armas para variar Son escopetas Pero déjame ver cómo funciona, ¿no? Uff, loco Tengo que probarla en el luchador, ¿no? ¿Y qué es esta vaina? Estos son los dash, ¿no? Por lo que entiendo Déjame ver cómo funciona antes que me maten Uff, loco Se siente feo esa habilidad, ¿no? O sea, la animación Se siente bien feo Pero bueno Déjame darle aquí a este Uff, y es que no se puede controlar, ¿no? Eso sí es un problema Creo yo que es un bastante Bastante problema, creo yo Que no se pueda controlar el dash No sé Y las escopetas no sé qué carajo tienen Yo estoy tratando De que no me maten Uff, creo que hay otro titán Por allá, igual que el mío, ¿no? Y bueno, no sé No soy amante mucho De esta estupidez Del dash O sea, sin poder controlar tú A dónde vas Me parece que eso no sirve, ¿no? Y prácticamente pues Me volvieron shit De la nada tan fácil No creo que esto pueda matar al luchador No mames, loco Esto es una Una vaina sin sentido Pero bueno Voy a quedarme por aquí Porque estoy reviviendo Todo el daño Lo convierto en ¿En qué? ¿En dash? No Voy a echar para atrás, bro Porque vienen demasiados por mí Y no hago nada aquí, ¿no? Ah, estas escopetas Pensé que iban a estar más fuertes Pero dan es lástima, ¿no? Ok, ahí hay alguien Fíjate Déjame ir más para adelante A ver si lo puedo matar Uff Estas sí están Pegando fuerte, fuerte Eso es una marca de la muerte Según lo que entiendo, ¿no? Según lo que entiendo Es una marca de la muerte Y déjame echar para atrás otra vez Ok, por el momento Recuperé muchísima vida Y te voy a ser sincero No sé No sé Como diablos No sé cómo diablos Creo que se activó La vaina esta Que tenía yo El módulo de sanación Es lo que pienso Que se activó, ¿no? Claro, hay que probar También esto Bastante Hay que ser consciente Pues De probar esto En un Uff Estrash estuvo psycho, ¿no? Ojo que estrash Estuvo bastante psycho Pero mira, no puedo controlar nada ¿Qué carajo pasó ahí? Me moví dos veces Bueno, no sé Primeras impresiones No, pinceladas Que sí sirve Bueno, capaz sirve el titán Pero me parece que Esa bobería de un dash Sin poder controlarlo No es muy como mío, ¿no? O sea, el titán luchado Tú saltas Inclusive en el aire Puedes cambiar Hacia donde caes Entonces Me parece que eso es una Total estupidez Déjame ver aquí Aquí hay un bicho igual que yo Esto es lo único bueno Que creo que tiene estas armas Y aquí le voy a aplicar La habilidad Para que reciba más daño ¿No? Es la marca de la muerte Y aparte se pone lento Y yo sigo escondido aquí Como la propia gallina Pero bueno Tengo protección Él no tiene protección Ya se jodió, bro Ya te jodiste, bro Ahí está jodido Tienes que mojarte En cualquier instante ¿No? Cuando te dé la gana Por favor te mueras La gerencia No me jodas la vida Loco ¿Qué fue esa vaina? Ok Vámonos otra vez Con los paseos Del dash Aquí Esto me parece Un poco Siniestro El dash Este No sé Pensé que iba a ser Como un minus Pero esta vaina Fue más bien Como un Literal Como un haechi ¿No? Más o menos Como eso fue Lo que terminó siendo Déjame decir De cerca Le metemos Buen pepinazo Ahora Esto va a estar Cool Si podemos Nosotros Ir de mapa a mapa ¿No? O sea De punta a punta Vamos a ver Si podemos matar Este man Ya Lo que estoy viendo Es que todo el daño Es como que no le hago Mucho daño Pero creo que es La habilidad misma Del titán ¿No? Es la habilidad misma Del titán Que hace que Aguante más Porque convierte Todo En En efecto Dot ¿No? Pero bueno Se acabó Puntuación Sé sincero En los comentarios Ese dash Da asco Lo más probable Es que lo van a cambiar Obviamente Poco a poco Me imagino Que van a comer Eso Pero un dash Sin control Va a provocar Que si yo me lanzo En un X mapa Donde hay un puente O lo que sea Me caigo Me caigo Y bueno Yo que conozco Los pay to win Y metal over Creo que esto No se adapta mucho A ese estilo Pero déjame tu opinión En los comentarios Tu opinión sincera Para pues Ir viendo La comunidad Que piensa De esto Pensé que iba a ser Un Minos O un Ochococchi Pero estoy un poco Decepcionado Aunque si también Pensé Que quizás Era como un Haechi Se parece a un Haechi Prácticamente ¿No? Bueno Vamos a seguir Probando esto A ver como Sigue funcionando En el test server Así que no 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 ¡Gracias!